Ser una escuela ejemplo, trabajar de la mano con el medio ambiente y luchar por un mejor futuro para los estudiantes es lo que buscan en la Escuela Chimirol de Rivas en Pérez Celedón. El Centro Educativo está participando en el Rally Continental de Escuelas con Futuro Sostenible. Como parte de los retos que llevan a cabo, los estudiantes hicieron una venta de objetos de segunda mano como ropa, zapatos, utensilios y artículos en general durante la realización del mercado local solidario. Entonces tratamos de reciclar, más que todo cuidar el ambiente, reutilizamos llantas y también papel, esto lo hicimos con cajas de refis y las pegamos con papel periódico para hacer como para vender cosas, para reciclar y también tenemos una aula ecológica y muchas más cosas que nos ayudan. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy acá? Estamos vendiendo cosas para ayudar a la escuela y también cosas como ropa que ya la gente no la usa y tal vez otras personas la usan para ayudar a trabajar o para estar en la casa y también reciclar. Eso es parte de lo que tienen que hacer en este concurso donde participan escuelas de toda América. Están participando las escuelas a nivel latinoamericano, escuelas de Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, El Salvador, México, Costa Rica por supuesto. Entonces se busca que las escuelas con un futuro sostenible, escuelas que se enfocan a la conservación del medio, participen en este rally para promover y cultivar en los chicos una nueva mentalidad. En este proyecto iniciaron hace tres meses. Entre algunas de las actividades que hemos realizado está promover la siembra de 10.000 árboles que la municipalidad nos ha colaborado en esto. Después de ahí investigación de los niños con flores propias de la zona. ¿Qué más por ahí? Un mural, un mural ecológico que tenemos aquí al frente, la cocina comunal. La construcción de este estancito, este estancito que se realizó con material todo reciclado, cajas de refrigeradora y papel usado. ¿Qué otras acciones han emprendido? Se supone que va con el fin de que cuando la escuela tenga alguna actividad tenga que presentarse, estar ahí promoviendo siempre que podemos reutilizar la mayoría de los materiales. La venta que tenemos ahí en el estancito hoy va en ese sentido, en decirle a la gente que muchas veces tenemos en la casa artículos utilizables, pero que nosotros los deshechamos, que otra persona le puede sacar provecho. La escuela Chimirol de Rivas busca convertirse en la primera con proyección ambiental en el país.